¡Gol! ¡El niño de Nuestro Junior! ¡Nuestro equipo del alma! ¡Se extremece Barranquilla! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Venga, Marker Morca! ¡Ole del goleador! ¡Pajo y se la sirve profunda! ¡Entraría con la pierna derecha! ¡Con una elegancia extraordinaria! Y el balón al fondo de la red, altura del minuto 19, en la estapa inicial del juego y a ganar, el equipo de mi tierra, uno tiene Junior, cero tiene el todopoderoso River, ¿Quién dijo miedo? General Junior, Copa Libertadores de América, Rodolfo Herrera comenta.